Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc contesta acerca de los posibles contactos con el equipo Mercedes-Benz y como él dice aquí, no por el momento bueno, como sabemos el piloto oficial de la escudería Ferrari fue mencionado desde Italia como una alternativa factible para la escudería Mercedes-Benz en caso de que Lewis Hamilton se despide a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todavía no se ha atravesado la cuarta competencia de esta actual temporada 2023 de la Fórmula 1 ya empiezan a existir rumores acerca de lo que podría deparar la silly season de una nueva temporada Fórmula 1 porque ya en el año 1022 dejó un rastro emborrable con forma de culebrón que encontró a sus principales protagonistas a la mano de Fernando Alonso, Oscar Piastri y la escudería Alpini bueno, sin embargo, 2023 no empieza menos agitado ante la posibilidad de que Lewis Hamilton y la escudería Mercedes rompan relaciones luego de que los capitaneados por Toto Wolfe hayan perdido su posición de privilegio dentro del orden de la parrilla y que por tantos años se acostumbró a Lewis Hamilton desde el final de temporada 2021 parece haber perdido un poco el rumbo dentro de la categoría reina y bueno, en este sentido una de las opciones más lógicas para la marca automotriz de la estrella con la que sustituir al veterano heptacampeón mundial británico es Charles Leclerc cuyo sueño el ferrarista está haciendo a prueba de la misma forma que le pasó a otros pilotos como Fernando Alonso y bueno, ahora luego de tres semanas de inmovilismo Charles Leclerc llegó al circuito de Baku con estos nuevos rumores a los que ha respondido sin tampoco a unas negociaciones tan tajantes como cabría esperar no, todavía no, por el momento no eso sentenció el joven piloto Monegasco tal como recoge el medio Racing News 365 quien defiende su posición como actual piloto oficial de Scudia Ferrari y miembro capital dentro de un equipo que no hace más que perder figuras de relevancia mientras trata de reestructurarse y bueno, estoy totalmente centrado en el proyecto que tengo hoy que es Ferrari prosigue el del dorsal número 16 quien ya acumula motivos para aumentar su desesperación con Scudia Ferrari luego de lo visto en las temporadas 2021 y 2022 las temporadas 2020 y 2022 y en este inicio poco esperanzador de 2026 bueno, con esto Leclerc se muestra comprometido con su actual equipo oficial y que le acompañó desde la Ferrari Academy hasta la Fórmula 1 aunque dejando caer que este compromiso puede ser relativo y bueno, confío plenamente en el equipo y confío en el futuro y luego ya veremos eso comenta el actual subcampo mundial a quien pasan los años mientras espera que llegue su oportunidad y bueno, estoy completamente comprometido con Ferrari y amo Ferrari siempre ha sido un sueño para mí estar en el equipo y mi principal prioridad es ganar el campeonato mundial con el equipo así que no irme a Mercedes no es algo que es lo que piense eso compone el mismísimo piloto Monegasco para Sanjar que encuentra que su contrato con un arma especialmente favorable en este tipo de situaciones como lee la cláusula que le libra de sus obligaciones con Ferrari en caso de que la marca automotriz italiana no termine entre los tres primeros clasificados del mundial de constructores tal como sucedió la temporada 2020 y bueno por el momento la situación contractural de Charles Leclerc con Scudia Ferrari parece cómoda más allá de la cláusula anterior dado que su contrato actual llega hasta finales de la temporada siguientes a 2024 y bueno, sin embargo las anteriores señales y una incertidumbre poco amigable desde antes de empezar 2023 rodean al piloto Monegasco lo que llevó a Frederic Basiura a tomar una postura más directa acerca de la continuidad del piloto Monegasco y firma de un nuevo contrato de tiempo y bueno lo haremos en el transcurso de la temporada a eso señaló el mismísimo Basiur antes de la primera competencia de la temporada del Gran Premio de Bahrein se mostraba mucho más tranquilo a este respecto y bueno tiene un contrato con nosotros para más de un año y tenemos tiempo para discutirlo eso respondió el jefe del equipo con cuartel central domiciliario de Maranelo notablemente menos cómodo que en otros casos y bueno no tengo miedo en absoluto y creo que no es el momento adecuado para discutirlo eso compone el ingeniero Galo para terminar y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno Gracias.